El gobierno, si quisiera, ya podía sacar adelante esta reforma que fue parcialmente aprobada. Y quiero, además, una última cosa. Hay lo que es importante. No lo ha dicho Alirio, pero sí lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho la ministra del Trabajo, y es que tratan de satanizar a los empresarios colombianos. A los empresarios. Y la verdad es que sí, puede haber abusos. Pero quienes cumplen hoy la normatividad, por ejemplo, tienen el recargo nocturno en términos de porcentaje más alto de toda América Latina, 35%. 35%, espérate, Alirio, dos segundos. 35% es el recargo que se paga hoy en Colombia y es el más alto de América Latina. Es verdad que se paga a partir de las 9 de la noche, pero, por ejemplo, tú tienes el caso de Panamá, donde se paga a partir de las 6 de la tarde, pero se paga solo el 13%. Adicionalmente, tienes una situación, tú hablabas del tema de la licencia de paternidad. Hoy Colombia, se puede crecer un poco más, es una cuestión que se discute, pero hoy Colombia, no pueden decir que es un país explotador, porque tiene el segundo nivel más alto de la región. Brasil tiene 15 días, Colombia tiene 14. El gobierno lo quiere pasar a 84 días. Entonces, digo, podemos discutirlo, pero no con la narrativa de que los empleadores formales de este país son unos esclavistas y unos señores feudales, como lamentablemente ha planteado el presidente de la República. Y esta reforma, en lugar de propiciar una mayor formalización, lo que hace es que dispara la informalidad, y como reconocía, vuelvo a insistir, el propio Banco de la República, se pueden perder hasta 450 mil empleos formales. Escuchemos, Alirio. El gobierno lo que quiere no es en ningún momento atacar a los empresarios. Ustedes ven al presidente reunido con los empresarios. Lo que se quiere es mejorar la democracia, mejorar las relaciones obrero-patronales como... Pero Alirio, él sí ha hablado, y por eso digo, y yo no trato de generalizar, pero el señor presidente sí ha dicho constantemente, y de manera repetida, por eso lo digo, que los empleadores aquí en Colombia prácticamente son señores feudales y son unos explotadores. Yo creo que puede que se haya reunido con algunos empresarios, pero al mismo tiempo tiene un discurso antiempresarial bastante complejo, y por eso me parecía importante contextualizar las condiciones del empleo formal en Colombia con respecto a la región, que no será perfecto. Puede ser que haya oportunidades de mejora, discutámoslo, pero no con esa narrativa que ha tratado de instalar el señor presidente y la señora ministra, de que aquí quienes generan empleo formal son unos explotadores y unos señores feudales. ¿Qué iba a decir Alirio? ¡Vamos a escuchar! ¡Gracias!